Piñe es un festival Música junto al bar La 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 Lo que me pasó ayer fue tan grande en mi interior que quiero dedicarle a este disco para que nos conquistemos mutuamente se llama Conquítame Hace tiempo que ya olvidé que de amor nada sé y no quiero saber porque sé que dentro de mí todavía hay amor para dártelo a ti Mas tengo miedo de empezar de volver a amar A tu lado he vuelto a reír Sé que algo cambió y me siento mejor A pesar que mi corazón nada quiere saber otra vez del amor Luchando estoy contigo y no me quiero enamorar Conquístame Conquístame Con tu mirada Con tu sonrisa Conquístame 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 Vuelveme con tus caricias Ayúdame Ayúdame Si me ves llorar como un niño Conquístame 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 Necesito tu cariño Conquístame A tu lado he vuelto a reír Sé que algo cambió y me siento mejor Y a pesar que mi corazón nada quiere saber otra vez del amor Luchando estoy contigo y no me quiero enamorar Conquístame, conquístame, con tu mirada y con tu sonrisa Conquístame, conquístame, envuélveme con tus caricias Ayúdame, ayúdame, si debes llorar como un niño Conquístame, conquístame, necesito tu cariño Conquístame, conquístame, con tu mirada y con tu sonrisa Conquístame, conquístame, envuélveme con tus caricias Ayúdame, ayúdame, si debes llorar como un niño Conquístame, 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 necesito tu cariño